¡Suscríbete al canal! Y después, eventualmente, consulta o asiste a los jueces. Es un nuevo documento del expediente. Estamos con Ricardo Gilavedra. Él, cuando se realizó el proyecto X, hizo un pedido de informes, trabajó en la Cámara de Diputados. ¿Esto confirma la situación, Gilavedra? Me parece que confirma la anarquía que existe respecto de todo esto. Aquí falta rendición de cuentas, faltan normas claras que regulen cuál es el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en democracia. Y creo que hay cierta opacidad en todas estas respuestas. Por supuesto, yo no dudo de la buena fe de la Ministra cuando dice que quiere democratizar a las fuerzas de seguridad y ponerlas bajo el control civil. Sobre todo cuando esto viene de prácticas, a lo mejor de muchas décadas, y de prácticas, sinceramente, contra el Estado democrático. Bueno, pero me da la sensación, y todo esto lo evidencia, que acá hay algo que no cierra. Yo no sé si el proyecto, el famoso proyecto X, se utilizaba nada más que para la criminalidad compleja, como se dice, y que no se utiliza desde el año 2009, pero hay otras disposiciones y reglas que tienen que ver con las protestas sociales, en las cuales, evidentemente, están creando bases de datos de inteligencia. Bueno, esta gente dice que en el conflicto de Kraft, que es un conflicto que todavía, hasta hace poco, estaba dando vuelta con protestas en la calle, estaban siendo espiados. Bueno, sí, lo grave es la posibilidad de crear bases de datos que tengan en cuenta las opiniones políticas, las filiaciones, obviamente, las preferencias también sociales, estudiantiles, etc. Esto es lo que no se puede hacer. Y, por supuesto, tampoco lo puede hacer la gendarmería, que no es de los organismos que están previstos en la ley de inteligencia para recabar inteligencia. Y aunque la tuviera, tampoco la tiene para recabar estos datos. Ahora, si tenemos en cuenta que no existen normas, ni en la Policía Federal, ni en la Gendarmería, ni en la Prefectura, que den un marco claro de todo esto, la Policía Federal, viene su ley orgánica, es de un decreto de la Revolución Libertadora. Esta es la gendarmería, ustedes vieron el número de la ley, es una ley también de la dictadura. Las comisiones del Congreso, que nosotros hemos pedido muchísimos informes, en los cuales hemos tenido casi nula respuesta, encargadas de controlar esto, hay una comisión bicameral, en la Comisión de Seguridad Interior, que no funciona, porque la trabe el oficialismo. ¿Pero está conformada o no funciona? No, no funciona, no funciona. En realidad, esto tendría que ser materia para que lo controle esa comisión. Lo mismo en el caso, esto tendría que ser materia también de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que está funcionando, dirigida también por el oficialismo. Con lo cual, a mí me parece que, si verdaderamente el gobierno quiere establecer reglas adecuadas para el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, como se pretende, bueno, tiene que dictar normas nuevas. Ahora, aquí la vera, digamos, la ministra, recordemos que ahí en febrero, después que en A2 Voces se dio a conocer la asistencia del Proyecto X, hizo una conferencia de prensa de deslindar responsabilidades. ¿Puede estar ajena a este tipo de cosas? ¿Porque estos documentos se los han remitido a ella? ¿O son documentos de una redacción lo suficientemente ambigua para que la gendarmería haga lo que quiera? Hay cierta equivocidad, como ustedes han señalado en los términos. La ministra dio una conferencia de prensa señalando que había dispuesto una auditoría y que el resultado de la auditoría señalaba que no había ninguna violación a la ley de inteligencia porque todos los asientos que tenían no habían sido utilizados para las protestas sociales. Ahora, lo cierto es que es una auditoría hecha por la propia dirección de inteligencia del Ministerio y a la que tampoco hubo acceso público. ¿Sería bueno? A ver, me parece que en estos casos lo que hay que hacer es abrir las puertas para discutir claramente cuáles son los roles, qué se hace, qué manera, no tanto secreto, y sobre todo reglas claras acerca de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Sí, hubiera sido bueno que la ministra o el jefe de la gendarmería acepten cierta requisitoria periodística imparcial, digamos. Bueno, y conocer la auditoría, que en realidad la auditoría debe haber controlado cuáles son los asientos, no la legalidad de lo que estaba sentado. Por supuesto que en los asientos internos existentes no van a decir que están espiando a fulano o a mengano. ¿Y los jueces qué rol cumplen dentro de todo este espionaje? Digamos, ¿dan cobertura legal a lo político o se mantienen ajenas? Bueno, a ver... ¿Qué jueces diría usted, no? No. ¿De quién estamos hablando? Los jueces. Mire, las fuerzas de seguridad actúan como policía judicial en el curso de una investigación. Tienen que ser auxiliares de la justicia. En consecuencia, el juez le tiene que hacer requerimientos concretos. Pareciera, en todos estos casos, que lo que ha ocurrido aquí es la preparación de una base de datos a la que se recurre, o a la que los jueces puedan recurrir. Esto está mal. No puede ser una base de datos previa. Tiene que ser en casos individuales, casos concretos. Como un menú, dice usted. Es decir, hay un conflicto sindical. Le dice, bueno, a ver, gendarmería, ¿qué tienen ustedes? ¿Quiénes son los que siempre están ahí metidos? ¿Tienen alguna...? Y esta preconstitución o precolección, la recolección de datos, como una base de información, esto no está bien. Esto no quiere decir que las fuerzas de seguridad no puedan fotografiar o no puedan filmar durante una manifestación. Como mecanismo de prevención por si ocurre algún delito. Bueno, ha ocurrido en el caso de que ha habido una balacera o algo por el estilo. Y estas filmaciones han permitido a lo mejor individualizar al responsable. Lo que no está bien es el almacenamiento de toda esta información y la clasificación también de los líderes dirigentes. En el caso de protestas sociales, los protocolos respetuosos de los derechos humanos es que se los debe individualizar, pero para poder entrar en un diálogo. No para clasificarlos y tener una base de datos. Y la verdadera, gracias. Al contrario. Gracias por estar esta noche acá. Bueno, vamos a ir a la pausa. Sí, después Mauricio Macri acusó al gobierno nacional de querer fundir a la ciudad de Buenos Aires y del gobierno le dijeron que Macri es un incumplidor serial. Por eso esta noche, después de la pausa, Mauricio Macri en A Dos Voces y también el informe, Uruguay Free Shop. Gracias por ver el video. La pregunta es que a los argentinos les conviene la compra en Uruguay. Se vio aumentada la venta de electrodomésticos en forma asombrosa. ¿Te llama la atención que un argentino venga hasta Uruguay a comprar los neumáticos? ¿Les preguntaste? ¿Cuentan por qué? En un principio sí, después que supe la respuesta... ¿Qué te dicen? Que no consiguen neumáticos allá y necesitan cambiarlos. Que pasamos los precios, llegan los neumáticos y ellos vienen a colocarlos. ¡Gracias!